Cuando pensé matarme por locura Y más y más me dieron fuerzas de vivir Sentir en el alma una grande despedida Pensar que tú te alejabas ya de mí ¿Dónde quedó el amor y la sinceridad y los besos que me dabas? Me hiciste tú creer con tu forma de querer pretendiendo que me amabas Pues decidí marcharme de tu vida Porque el dolor mató el amor que te tenía Cuando pensé matarme por locura Y más y más me dieron fuerzas de vivir Sentir en mi alma una grande despedida Pensé que tú te alejabas ya de mí ¿Dónde quedó el amor y la sinceridad y los besos que me dabas? Me hiciste tú creer con tu forma de querer pretendiendo que me amabas Pues decidí marcharme de tu vida Porque el dolor mató el amor que te tenía Donde quedó el amor y la sinceridad y los besos que me dabas? Me hiciste tú creer con tu amor y la sinceridad y los besos que me dabas Me hiciste tú creer con tu forma de querer pretendiendo que me amabas Pues decidí marcharme de tu vida Porque el dolor mató el amor que te tenía Porque el dolor mató el amor que te tenía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!